Les actualizo primeramente el dato de avance en la entrega de créditos. Al día de hoy a las 12 de la tarde, la Tesorería de la Federación dispersó en los programas de crédito a la palabra por parte del IMSS 187 mil 763 dispersiones directamente a las cuentas de los beneficiarios. Esto es a través de 36 participantes del SPEI y la transferencia se hizo directamente desde la Tesorería a las cuentas de los beneficiarios. Ahora bien, les he estado comunicando en las últimas intervenciones que una llave muy importante para poder acceder a ciertos servicios bancarios o ciertos servicios crediticios o medios de ahorro es precisamente una cuenta bancaria.